Pero ayer, nueva derrota de San Lorenzo de Almagro, en este caso ante Arsenal de Sarandí, con lo importante que iba a ser para San Lorenzo de Almagro tratar de sumar de a tres, porque su inmediato perseguidor, en cuanto a la promoción, es justamente el equipo de Sarandí que ahora le sacó seis de ventaja teniendo en cuenta justamente que llegó a la victoria de la mano, o mejor dicho del pie, de un ex San Lorenzo de Almagro como Adrián González, gran ejecutor de tiros libres y demás. Aquí la infracción, que Lunati dice que no, si hay contacto ahí fuera del área, esta da la sensación que es lo que sucede ahí. Y justamente Adrián González que llega para marcar en esa faceta intermedia de querer gritar el gol, pero no poderlo teniendo en cuenta lo que fue su paso por San Lorenzo de Almagro, del cual no se fue bien, pero claro, realizó prácticamente todas las divisiones inferiores en la institución y un jugador que le dio a San Lorenzo también muy buenos resultados. Bueno, lo cierto es que ahora los traslada a Arsenal de Sarandí para tratar de acomodarse en la tabla de los promedios y terminó después esta muy clarita que tuvo también Romeo en el final prácticamente cuando estaba cerrándose la historia en la tarde de Sarandí, el partido se jugó muy temprano, San Lorenzo que no le encuentra la vuelta, el truco de saque dijo, por ahora, solamente por ahora, me voy a quedar en la institución. ¡Vale Pablo! ¡Bernardo! ¡Pablo! ¿Qué dice Andola en contra de la vuelta? Hay que seguir, esto es largo, hay que seguir y hay que meter mucha personalidad y saber que somos los únicos que lo podemos revertir. Hoy hay un partido muy importante porque los dos equipos están peleando el descenso, así que para nosotros fue fundamental lograr los tres puntos. ¿Lo ganan bien? Sí, sí, yo pienso que el segundo tiempo salvo la de Romeo en el palo, después fue todo de Arsenal. Eran seis puntos para nosotros, sabíamos que lo teníamos a tiro a San Lorenzo y no teníamos que perder, por suerte ganamos y nos estamos alejando de a poquito de la zona de abajo. La ley del ex cumplía rajatable. Otra vez, dos veces seguidas, así que contento porque le dimos el triunfo a la gente y bueno, contento porque empezamos a sumar. Hay un grupo de jugadores con mucho compromiso, yo veo cómo se matan en la semana, cómo entrenan, las ganas de revertir la situación, yo estoy muy tranquilo con lo que hago, yo vengo a trabajar y las cosas no están saliendo, simplemente eso, acá nadie viene a robar, nadie viene a mentirle a nadie, simplemente pongo en cancha lo mejor que tenemos y bueno, creo que hoy por hoy no nos están saliendo las cosas nada más. ¿En el personal estás con fuerza para seguir? Sí, sí, tranquilo, por ahora no me voy.